El día en un minuto. El distrito declaró alerta por la calidad del aire en el sur occidente de Bogotá por cuenta de los incendios forestales en la región y las arenas del Sahara. Disminuir actividad física al aire libre y utilización del tapabocas entre las recomendaciones que entrega la alcaldía.